Música En TikTok también por grandes piernas, todos los videos nuestros de todos los temas y todos los eventos donde hemos estado. Recuerden muy pronto también, muy pronto, el homenaje a Picasso, 12 temas, está dependiente para que lo apoyes en las plataformas digitales. ¡Pum, arme, capetillo! 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 ¡Suscríbete! 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 Mucha banda en la cumbia Y en tu vida Y en tu vida Las cumbias de la vida Que se baila Vamos a bailar la lucha Porque la mano se convirtió La parte en la tierra Y en tu vida Y en tu vida Las cumbias de la vida Que se baila Vamos a bailar la lucha Porque la mano se convirtió La tierra en los lugares En tu vida Y en tu vida Las cumbias de la vida Que se dañe a su beso Vamos a bailar la lucha Porque la asombró ¡Vamos! Que se dañe a su beso Que se dañe a su beso ¡Vamos! 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 ¡Que bárbaros! ¡Que bárbaros! Hoy hasta el pasito en la licuadora, hasta el pasito en la licuadora, hasta el pasito en la licuadora, sobre todo hoy, que van a los muchachos del famoso 956, toda la gente, todo el público, toda la gente por aquí visitando, bailando, impresionante, la pulga de algo hoy, en este día de padre, muchas felicidades, para todos los papás, la gente de Honduras, y la gente de El Salvador, nos están, están por ahí, en esta tarde, bienvenidos, me comparen, la gente de El Salvador, la gente de de Honduras, de parte de, con el comparen, la Chubichanga, que es un país de los álbumes, muchas gracias, comparen, para acompañarnos, la gente de la Dora, nos han bailado, venimos, bailando, se pueden tomaros a la foto del recuerdo, con Petillo, o con Castillo, con Gustavo, con todos ellos, pueden pasar a tomaros a la foto del recuerdo, con el conocimiento del Chavo, también, y con el Bucky, en el Ciencias, con el caballito, y con todos ellos, con todos los muchachos, Saludos amigos y toqueros Nueve cincos y famosos, continuamos Saludos amigos y toqueros Saludos amigos y toqueros Saludos a todos Saludos a todos Feliz de a los padres para todos Rueda y toda la gente que se encuentre aquí Saludos a todos 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 que se consigue el sol de la verdad por mi modo sin visito sus bananos del pasado por la mañana con el río por la gente sale por mi modo sin visito sus bananos del pasado por la mañana con el río ya la llegó hasta ahí llegó ¡Otravelo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Y nos mueve al управe En esta tu canción, Oriy! relationship meter reendimos Gracias por ver el video de ti y del interviento de todos somos 956, felicidades y reconocimiento público para todos ustedes muchachos, continuamos. ¿Para las 5? Seguimos compa, también a Catello. Le queda 20 minutos todavía, 25 minutos le quedó. ¡Ey! 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 Aunque me vuelvan a estar aquí a la casa, la lucha de Camero que no se me hace ganar. Donse está bien en la censura de la noche, por un poquito de barra, yo se acertó. Era un cambio de bombilla, el puesto en tu mano, el puesto en tu mano. ¡Gracias! 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 En este día nos estamos preguntando acerca de Puma de Metapetillo. Estamos a través de la redes sociales y localizamos en Facebook, el grupo Puma de Metapetillo. estamos en TikTok también, para que veas todos los que vemos, están también los temas que van a haber incluidos en Lomenaja Pegaso, el único, me da un paso, Pegaso, son de ese tema, me da un forma que van a haber incluidos en este material, para que lo apoyen en todas las plataformas digitales próximamente, Lomenaja Pegaso, un boom, a mi gatitoquillo. La gente de Río Bravo, Tamaulipas, bienvenidos, el primero Marela, saludos compare, todos los rellenos, los amigos de Río Bravo, Tamax, bienvenidos, tenemos saludos, tenemos un ampliamente compare, dice, para Álvaro Rosalba, que vienen de San Luis Potosí, bienvenidos, y que vinieron a ver los artistas, los famosos 956, hoy no más, muchachos de los famosos 956, vinieron desde San Luis Potosí, a verlos y conocerlos, a ustedes. Un saludo para toda la gente de Ciudad Valle, San Luis Potosí, San Luis Potosí, que vienen desde Luisiana, hasta los gran Puebla de Álvaro de Salvador, también para la gente del paquero de San Luis, para la gente de Ciudad Juan, Tamaulipas, Ahorita vamos a hablar con algo de los boomers, para la gente de Ciudad Juan. Ok, vamos a empezar realmente con más, esto que dice, Cucco, Ese es el compuesto, ¿qué dice? ¡Hasta ya me quedo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!